En el tema futbolístico de mi parte, yo jugué también profesionales, jugué también en el equipo juvenil de Melec. Yo estuve en primera, Eduardo García me subió. Entonces yo toda la vida he estado vinculado al fútbol y he estado vinculado a Melec. Este señor Pilegi, no es por atacarlo, pero hay que informar y ya felizmente la afición de Melec se ha dado cuenta que este hombre está perdido. Este hombre ha perdido tres etapas. Yo lo advertí desde el año pasado, cuando a mí me hicieron fraude en las elecciones, que con Pilegi, Melec no iba a ir a ningún lado. Y lo pusieron. ¿Qué ha conseguido? No ha conseguido nada, no ha conseguido absolutamente nada. A Pilegi lo pusieron para no hacerme a mí, perdón, para que yo no haga una auditoría forense de toda la plata que ha recibido Melec. Es decir, ellos se sentían amenazados por su auditoría externa que iba a pedir una firma privada que usted iba a pedir que revise Melec. Así es, totalmente. Obviamente, por eso no quisieron que usted sea presidente. Claro, pero yo vengo luchando desde el 2017 y desde el 2002, cuando yo fui presidente de las divisiones menores, y en el 2017, en las elecciones que ganó Nassif al Cookie Juárez, que al Cookie Juárez le pusieron 156 votos y él salió con 3.500 votos. Y en aquel entonces, yo traje un finalista de Copa Libertadores y una sudamericana como Leonardo, el jefe de Estrada. Lo traje y 10 veces campeón con River Plate. Lo presenté en una rueda de prensa en la trattoría Piccolo Mondo. Yo no me inscribí porque no tenía la seguridad de que todo estaba oscuro y no me inscribí en aquel entonces en esas elecciones. Pero en las elecciones de ahora, yo hice una campaña. Yo pienso que en la historia del fútbol del Ecuador, nunca un candidato a una presidencia ha presentado un campeón del mundo y ha hecho una campaña como la que hizo Pepe Aguad ahora en estas elecciones. Sin embargo, hubieron cosas turbias, cambiaron las actas, se lo va a demostrar, y me pusieron a mí como perdedores. Pero ahí está el resultado. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.